Roxy, te hago una pregunta. Supongamos que ahora te invitan a un festival de la leyenda del tango. Y te dicen, Roxana, ¿cuál es tu tango favorito? ¿Qué tú dirías? Y depende, hay muchos, pero definitivamente no lo confundiría con una milonga. Bueno, o sea, ¿no te viene a la mente ningún tango? No, pero es que yo sé a dónde vienes, te di la transición. Ah, muy bien, muy bien. Juan Gabriel fue invitado. A la presentación en el marco del festival número 46 de la leyenda del vallenato de Valledupar, el cantante Juan Gabriel despertó una gran polémica por sus escasos conocimientos del vallenato. Al ser preguntado por su canción y artista vallenato preferido, el mexicano respondió, me gusta a montón de estrellas del cubano Polo Montañez. Por lo menos di, qué sé yo, Fonseca. Pero es colombiano, no. Polo Montañez es cubano. Bueno, pero quiero decir, el vallenato, ¿me entiendes? Toda esa... ¿Montón de estrellas una salsa? Ay, se confundió la salsa. Le volvieron a preguntar su segunda canción y dijo, Eddie Santiago, devórame otra vez. Angelito, ¿por qué no se mandó un carlos vive? Tras esta equivocación y luego de que el cantante afirmara que tiene que escuchar más música para identificarla, el público de Valledupar lo recibió en el Parque de la Leyenda Vallenata con lleno total. Al finalizar el concierto no solo se hablaba del poco conocimiento sobre vallenato del mexicano, sino si es pertinente que artistas de otros géneros estén en un encuentro tradicionalmente dedicado al vallenato. Esto hizo tendencia en Twitter. Ay, no sé qué decirte, no es fácil, ¿eh? O sea, sí... Sí, pero yo creo que uno también debe prepararse un poquito. Tiene que prepararse, especialmente si vas a... ¿Cuál es tu vallenato favorito? Depende, depende. Ahí ya sí me agarras. Pero si voy para Colombia, ahí te lo juro que me aprendo 20, ¿eh? Porque de verdad me preparo, que no me agarre así como Juan Gabriel. Ya. ¿Y el tuyo favorito tienes? Es el sí. Bueno, tengo varios. A ver. Dije, tengo varios. Colombia, perdónanos, porque mira, a ver. ¿Dónde está Rodrigo cuando lo necesitamos? Ay, alzame los tambores. ¿Dónde está Rodrigo cuando lo necesitamos que nos dé un vallenato favorito, eh? ¿Cuál es tu vallenato favorito? ¡Oh! Si los colombianos no saben por qué criticamos a Juan Gabriel. Ay, basta, basta. A ver, a ver, Rodrigo. Hay una cosa. ¿Qué? No todos los colombianos son seguidores del vallenato. Es verdad. Se conoce como que... Acuérdate que Colombia, como cualquier país, tiene varias regiones. Yo soy del interior. Se escucha mucho el vallenato, pero curiosamente prefiero la salsa. Pero si te preguntan por vallenato, tú puedes decir, José, para que no te cojan fuera de base, tú puedes decir Diosmedia, Binomio de Oro, Pipe Peláez, Peter Manjarrés, ¿no? Que son los que están sonando ahorita. Pepe Peláez, muy bueno. Pipe, no Pepe. Pepe es el señor que nos trae los almuerzos. No pegamos una, caramba. No pegamos una. Me las voy a anotar. Qué angustia. No, pero a mí me gusta, este, Soberón, no, Celedón. ¿Cuál? Jorge Celedón. Jorge Celedón. Jorge Celedón. Que es abierto que esa canción que me da una energía por la mañana. ¿Cómo se llama? Ay, qué bonita es esta vida. Ok. Es un vallenato, ¿no? Claro, un vallenato, muy bien. Eso antes de que hubieras nacido tú, ¿o no? No, para nada. Es viejísima esa canción, ¿o no? Mira, no, no, no. No me enfoques, Julito. Pobre José, ¿qué? No, 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 no.